MESA PRINCIPAL estoy casi segura de que en ninguna reunión ustedes han tenido una mesa principal compuesta solamente por mujeres ciertamente ¡guau! MESA PRINCIPAL multigeneracional multiracial multicultural pero mujeres aplausos aplausos ahora sí formalmente a este acto de clausura bienvenidos, bienvenidas por favor acompáñenos para que vean todo lo que ha ocurrido en estos tres días de la fascinación y el sueño de esta 46ª conferencia de OIT Sinterfort compartan con nosotros estos momentos este viernes 6 de octubre concluye en la participación en la participación de más de 50 delegaciones de 25 países de América Latina en Caribe, España, Portugal y Cabo Verde integradas por representantes de los gobiernos y los empleadores y los empleadores y trabajadores el propio presidente de la nación junto al ministro de trabajo Luis Miguel Luis Miguel de Cáenz y el director general del Infotep de la Nación de las Naciones y propiciar avances bajo el lema la formación profesional como eje del desarrollo económico y social, conferencias, paneles, conversatorios con los medios de comunicación, reuniones bilaterales y grupales, así como la firma de múltiples acuerdos de cooperación interinstitucional, constituyeron el foco de las actividades que hoy cierran. Y por lo que desde República Dominicana, el Ministerio de Trabajo y el Infotep les decimos gracias. Hasta la próxima reunión de la Comisión Técnica OITES Interfor. Hemos visto que han sido tres días de trabajo intenso, de intercambios, de experiencias, de conocimientos y de reforzar nuestros vínculos de amistad que tan importantes son para continuar expandiendo esta red y profundizando la cooperación. Esperamos que esta reunión haya quedado en su memoria, pero no solo por las actividades propias de la reunión, sino también porque han recibido una muestra, una muestra de la calidez de la República Dominicana y por supuesto, un pedacito de cielo en esta punta cana. Les presento quienes integran nuestra mesa principal, encabezada por Claudia Coyers, directora regional de la oficina de OIT para América Latina y el Caribe. En representación del Ministerio de Trabajo de la República Dominicana y del Ministro Luis Miguel de Camps, nos acompaña Doña Merilori Ariste, viceministra de Trabajo. En representación del director general del Infotep y presidente de esta reunión, profesor Rafael Santos Badía, nos acompaña Mayra Murla, subdirectora general del Infotep. La vicepresidenta de la reunión por el sector trabajador, Francisca Jiménez, también ostenta el cargo en la Federación Autónoma Sindical Clasista de la República Dominicana. La vicepresidenta de la reunión por el sector empleador, Florencia Suao, jefa del Departamento de Educación y Formación Profesional de la Unión Industrial de Argentina. Y un fortísimo aplauso para la directora de OIT, Sinterfor, Anne Carlin Postum. Conformada nuestra mesa principal, vamos a dar paso a los discursos. Vamos a iniciar con Doña Merilori Ariste, viceministra de Trabajo, en representación del ministro Luis Miguel de Camps. Buenas tardes a todas y todos. Señora Anne Carlin Postum, directora de OIT, Sinterfor. Señora Mayra Murla, subdirectora general del Infotep. Señora Claudia Cognac, directora regional adjunta de la oficina OIT para América Latina y el Caribe. Señora Florencia Suao, representante del grupo de empleador. Señora Francisca Jiménez, presidenta adjunta de la Confederación Sindical de las Américas. Ministros de Bolivia, Guyana, Panamá y del Uruguay. Viceministros, directores especialistas y delegados internacionales. Miembros de la Junta de Directores de Infotep. Además, amistades, muy buenas tardes. Agradecemos la oportunidad de que en la República Dominicana se celebrara la cuarenta y seaba reunión de la Comisión Técnica de la OIT Sinterfor, donde además celebramos los 60 años de Sinterfor. Y para nosotros ha sido un gran honor y placer recibirles en nuestro país. En estos días, hemos tenido la oportunidad de compartir conocimientos y experiencias y buenas prácticas en el ámbito de la formación profesional. Asimismo, se han firmado importantes acuerdos de colaboración y se han sentado las bases para establecer nuevas alianzas entre los países aquí representados para seguir articulando los esfuerzos para fortalecer la formación técnica profesional. Con la participación de cada uno de ustedes, el diálogo se ha enriquecido, resultando en una experiencia única. La cuarenta y seaba reunión de la Comisión Técnica ha sido un espacio propicio para analizar los desafíos y oportunidades que todos enfrentamos. En la formación técnico profesional, vimos los temas de transición justa, tanto en medio ambiente como en la transición digital, los resultados de las iniciativas de innovación colaborativa, importantes avances y experiencias de la formación profesional en la región, los diferentes desafíos que tenemos en la transformación productiva con justicia e inclusión social, el futuro del trabajo y los trabajos del futuro, como bien destacó nuestro querido profesor Rafael Santos Badía en su conversatorio, entre otros muchos temas de alto interés. Ahora tenemos un nuevo reto que nos entusiasma, que es que a partir de hoy hemos asumido como país la coordinación de la Red de Institutos de Formación Técnica Profesional de Centroamérica, Panamá, República Dominicana y Haití, REDIF. En resumen, vemos que la formación técnica profesional es esencial para el desarrollo de Iberoamérica, contribuye al crecimiento económico, fomenta la economía inclusiva y mejora la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Deseamos destacar también el esfuerzo y labor de todos los organizadores, ya que su compromiso y trabajo en equipo ha sido la clave para el éxito de este gran encuentro. Me queda nada más que darle las gracias a todos en nombre del Gobierno de la República Dominicana, desearles un feliz retorno a casa y que sepan que la República Dominicana es su segundo hogar. Muchas gracias. En representación del presidente de la reunión y director general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, profesor Rafael Santos Badía, se va a dirigir a todos ustedes nuestra subdirectora general, Mayra Morla. Muy buenas. Muy buenas tardes para todos y todas. Cierto es que sentarse aquí y ver esta magna sal que une a tantos y tantas ciudadanos del mundo, unidos con un solo propósito, a unar esfuerzos para la mejora continua de la calidad de la formación técnico profesional de nuestros países. Eso, señores y señoras, va a quedar marcado en los anales de la historia y va a quedar marcada este sentimiento de afecto, de hermandad que nos une. Por eso yo quiero saludar de manera especial en esta tarde a mi queridísima amiga, nuestra queridísima amiga, Anne Caroline Postuma. Una persona que además de ser cálida y atenta, es firme y dedicada. Es lo que hemos aprendido en estos años que llevamos junto a ti, junto a usted, señora. Y también a Merilora Aristi, nuestra aliada y presidente de la Junta de Directores del Infotep en funciones, viceministra de trabajo, y siempre que digo viceministra la voz me tiembla y ya sabe por qué. A la señora Claudia, tengo que aprender a leer el apellido de Claudia. directora regional de la Oficina de OIT para Latinoamérica y el Caribe. A Francisca Jiménez, que también me une un lazo de amistad, desde que éramos muy jóvenes ambas, porque somos del mismo pueblo. A la presidenta adjunta de la Confederación Sindical de las Américas, conocida como CSA. A los delegados internacionales aquí presentes. A nuestros queridísimos miembros de la Honorable Junta de Directores del Infotep. Mi propósito en esta mesa resulta muy cómodo, porque debo presentar un video de nuestro querido director general, el profesor Rafael Santos Badía, quien aunque tuvo que atender otros compromisos, quiso estar aquí en este momento. Y les pido que por favor me ayuden con el video para que veamos muy brevemente lo que él les quiere decir. Como dice la canción, todo tiene su final. Afortunadamente este no es un adiós, sino un hasta luego. Queremos dar la gracia al director general de OIT, Giro Erumbú, a Anne Postuma, directora de Sinterfol, al ministro de Trabajo dominicano, Luis Miguel de Camps, y a todos y todas los que vinieron representando 27 países y 56 instituciones de formación técnico profesional. Lo que queremos es pedirle que no olviden este país. Siempre podrán volver. Le hemos entregado las llaves de nuestros corazones. Así que la invitación está abierta. Y en todo caso, nos juntaremos en la próxima conferencia de Sinterfol. Y un abrazo grande para todos y todas, nuestros amigos. Yo les aseguro que él no quería alejarse, pero el compromiso es el compromiso. Y ahora les pido, sin mucho más, que por favor, reconozcamos en las personas del personal de la Dirección de Relaciones Internacionales que se pongan de pie en lo que están aquí, incluido Edgar Pimentel, su director. Que dé un paso hacia adelante nuestra directora de Comunicaciones y Eventos, doña Desire Martínez. Y al personal que le acompaña, que también, y que le tributemos un fuerte aplauso por su dedicación, empeño y amor por los detalles en el montaje de este evento. Y me pararé yo también por Rafael Santos, Badía. Gracias a todos y todas. Quiero decirles que este evento fue trabajado palmo a palmo con la dirección de Sinterfor, OIT. Y fue trabajado palmo a palmo por nuestro director general en compañía de los miembros de la Junta de Directores. Y por cada uno de los directores que también le pido que se pongan de pie porque todos trabajaron para eso. Directores y personal de Infotec que se encuentra aquí. Hace poco, hace muy pocos minutos coincidí en el pasillo con una de las delegadas internacionales que expresó algo tan bonito acerca de este encuentro. Aquí la tengo conmigo. Y yo le dije, la verdad es que se me está oprimiendo el pecho y me estoy llenando de sentimientos porque en apenas una semana hemos vivido tantas experiencias maravillosas. Ya lo dijo mi colega, mi querida Merilora Aristi. Se establecieron acuerdos interinstitucionales. Nos pusimos de acuerdo en compartir buenas prácticas. Nos abrazamos, comimos y hasta bailamos anoche. ¡Qué bailada dimos! Es la parte de la formación técnico-profesional que debemos fomentar y con la ayuda de nuestros expertos en gestión del conocimiento y en la formación humana y en el servicio al cliente. Esto cada día más se debe fortalecer. Porque sí es cierto, estamos en la cuarta revolución tocando la quinta, como muchos expertos nos dan a conocer. Pero no podemos dejar lo humano, no podemos olvidar ese toque de buenos días, ese afecto y ese cariño y expresarlo y enseñar a nuestros estudiantes, a nuestros participantes a que hay que fomentar el amor, el cariño y el afecto entre todos nosotros. Nosotros decimos que el mundo es una aldea global. Vamos a demostrar que la aldea es cálida. Tiene calidez. Tiene calidad, pero también tiene calidez. Así es que hasta pronto, hermanos y hermanas. Gracias por venir a la República Dominicana. Gracias por disfrutar de ella. Y aquí la estamos esperando con los brazos abiertos. Muy buenas tardes para todos y todas. Vamos ahora de inmediato a dar paso a las palabras de la vicepresidenta de la reunión por el sector empleador, Florencia Suau. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a mis colegas por acompañar en esta mesa. y también quiero agradecer en representación de la delegación del sector empleador y felicitar a la OIT Sinterfor y a Infotep por la organización de este evento, por la organización de estos días de trabajo. También a Actemp por acompañar técnicamente al sector empleador en estas jornadas. Voy a volver a repetir lo que dijo mi compañero Juan Mailos al inicio, pero queríamos felicitar a Sinterfor por estos 60 años que no hacen más que dejar en claro la relevancia de la formación profesional para el desarrollo económico y social. Me toca destacar la necesidad de sostener estas instancias de diálogo social, de diálogo social a nivel regional, en donde nos juntamos empleadores, trabajadores, representantes de instituciones de formación profesional y gobierno, para discutir y jerarquizar la formación profesional, pensar en formaciones de calidad e inclusivas. A lo largo de estos días pudimos intercambiar sobre los desafíos del futuro del trabajo, las distintas realidades de las regiones, de los subsistemas de formación profesional. pudimos identificar que necesitamos unir esfuerzos para transitar las transformaciones hacia lo digital, las transformaciones hacia un cambio energético, incluyendo a todos los trabajadores y trabajadoras. Y la importancia, que ya lo hemos mencionado, de generar capacidades para avanzar en innovaciones tecnológicas que permitan apropiarnos y diversificar nuestras matrices productivas. En línea con estos desafíos, es importante seguir destacando la importancia de tener una formación profesional que pueda dialogar con las necesidades de los sectores productivos, que son los que pueden generar trabajo decente, que incorpore a los sectores sociales en las instancias de discusión, tanto de la política pública que transforma la formación profesional, como en las instancias de gobernanza de las instituciones de formación profesional, que permita esto actualizar la formación de los trabajadores y que anticipe las demandas requeridas y los nuevos perfiles ocupacionales. Necesitamos sistemas de formación profesional sólidos y coordinados. Y desde el sector empleador también manifestamos nuevamente la importancia de que la formación profesional pueda acompañar a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas que son también generadoras de empleo, en estas transformaciones, en atravesar estas transformaciones. Por último, quiero destacar, como ya lo hicimos a lo largo de estos días, la importancia que tuvimos de poder intercambiar acerca de la resolución 208 recientemente aprobada por la Organización Internacional del Trabajo, acerca de aprendizajes de calidad, los desafíos y oportunidades que tenemos desde los distintos países para poder implementar esta resolución. Me permito decir que nos llevamos la tarea de discutir a nivel nacional y tripartito este tema. Y esto nos va a permitir también revitalizar la discusión sobre la formación profesional en nuestros países. Es clave en este sentido el apoyo de OITES Interfor, técnico para generar estas adecuaciones. Y la participación de los actores sociales resulta estratégica y relevante. Nos espera un trabajo muy desafiante. Muchas gracias a todos. Pasamos de inmediato las palabras a la vicepresidenta de la reunión por el sector trabajador, doña Francisca Jiménez. Buenas tardes a todos y a todas. Permítame en primer lugar saludar y de manera global a las autoridades presentes. al grupo de trabajadores y trabajadoras y al grupo de empleadores y empleadoras aquí presentes, al igual que a los delegados internacionales, invitados especiales, observadores. Aunque ya Mayra se adelantó, no puedo pasar por alto porque me siento muy orgullosa de este equipo, de nuestro Instituto de Formación Técnico-Profesional, nuestro InfoTep, que con una logística extremadamente bien elaborada, pues, no hizo sentir tanto a nacionales como a internacionales que una estadía tan agradable que el llegar al salón, participar en una actividad, era como parte de la recreación que nos ofrece nuestro país. Gracias a ese equipo de logística que hizo posible que esa estadía se hiciera mucho más agradable en este hermoso lugar. Quiero también señalar que después de varias reuniones preparatorias, el grupo de los trabajadores, como es costumbre, por más de 25 años, reunirse previamente para analizar los temas en cuestión y de ello formalizar una propuesta para que la dirección pueda analizarla y, más que todo, asumir lo que es el aporte que damos los y las trabajadoras para el quehacer de nuestro Instituto de Formación Técnico-Profesional. Como el documento tiene varios señalamientos, solo voy a centrarme en seis puntos importantes que consideramos que debemos de compartirlo, aunque vamos a entregar el documento completo a la dirección para que en su momento puedan dar el seguimiento debido. En este sentido, quiero señalar que los puntos relacionados son, en primer lugar, con el diálogo social. Los trabajadores y las trabajadoras entendemos y estamos más que convencidos que el diálogo social es el camino a seguir para lograr las conquistas que queremos, tanto empleadores como trabajadores. Pero un diálogo social real, un diálogo social efectivo, no solamente un diálogo social para ir a firmar los acuerdos, pero los trabajadores aspiramos a participar en un diálogo social desde el inicio hasta la conclusión. Queremos ser, si somos parte del problema, queremos ser parte de la solución. Un segundo punto a destacar es el proceso de manera acelerada sobre la digitalización productiva, junto a las brechas entre grupos de trabajadores. Creemos que se requiere el acompañamiento del Sinterfor con su asistencia técnica a los sectores sociales constituyentes de forma equilibrada, según las capacidades y las posibilidades de cada uno. Todos conocemos que en el sector laboral aquí se han discutido las fortalezas, pero también las debilidades. Y reconociendo esas debilidades, la asistencia que estamos demandando de esta entidad es que sea de manera equitativa, que nadie se quede atrás. En tercer lugar, la formación técnica profesional es el elemento determinante para el presente y el futuro en el mundo del trabajo. De eso estamos más que convencidos. Por eso, debiera ser una materia que contribuya a mejorar las capacidades para una mejor inserción y competitividad laboral. Pero también para fortalecer las capacidades de las organizaciones, acompañado con un mejor ejercicio de libertad sindical y de negociación colectiva. Una quinta apreciación que consideramos es que toda acción de Sinterfor debe de ser con asistencia técnica a instituciones considerando no solamente la parte central, sino diversificar esa asistencia técnica en lo sectorial y atender a lo intersectorial también de cada grupo poblacional. Y con esta medida podremos entender que todos nos sentiremos incluidos e incluidas. El grupo de los trabajadores expresamos de manera profunda nuestra profunda preocupación y rechazo a las situaciones que nos informan los trabajadores y las trabajadoras de nuestra hermana República de El Salvador. Relacionada al Insafor, que sin duda podrá redundar en un debilitamiento en la región de lo que es el tripartismo de manera particular de la formación profesional de nuestros institutos nacionales. En ese sentido, queremos llamar la atención para que se tome la debida precaución de acompañar las medidas ante los riesgos que conlleva esta práctica y buscar solución de tal forma que podamos evitar que esas iniciativas negativas contra el tripartismo, contra la libertad de organización, sea atrapolada a nuestros países. Todos sabemos que hoy no estamos en isla, sino en un mundo global. Y la bondad de uno podemos gozar todos, pero también cualquier situación negativa repercute en todos. Y la guerra que hoy se está librando en Europa, en Ucrania, mire la distancia a nuestro país y los dominicanos y las dominicanas sabemos las consecuencias. Por tal motivo, los representantes sindicales presentes en esta cuarentena y se hallaba reunión de la Comisión Técnica, conjuntamente con la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas, reafirmamos nuestro compromiso de seguir aportando y construyendo a una visión profesional humanizada, alejada de cualquier intento de mecanismo de mercantilización del trabajo. Como parte constituyente de la OIT, mantenemos la apertura a contribuir con las políticas y programas de asistencia técnica de Citerford, OIT y ATRAF. Seguro que a partir del diálogo de construcción conjunta, estos seguirán estando dirigidos al fortalecimiento de las constituyentes, en especial del sindicalismo, y a la mejora de las capacidades de los y las trabajadoras, de las instituciones de formación profesional, para dar respuesta a los retos actuales y al futuro en nuestro mundo del trabajo. Compañeros y compañeras, cierro mis palabras diciéndoles que me siento muy agradecida, sobre todo de haberme hecho partícipe de esta interesante, esta interesante conclave que sin lugar a dudas llevo más que lo que traje. Quiero también desearle a mis compañeros y compañeras que hoy toman sus aviones y vuelven a sus respectivos hogares, que tengan un buen vuelo y encuentren su casa sana y salva. Muchas gracias. Gracias. Pero que piensen en la República Dominicana como su segundo hogar. Ojalá así sea. Vamos a escuchar de inmediato las palabras de Doña Ampostuma, directora de OIT Sinterfort. Escuchemos. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un gusto saludar a todas y todos. Mis saludos cordiales a las mujeres que componen esta mesa de clausura, a Magilor Aristi, vice-ministra de Políticas de Empleo, del Ministerio de Trabajo de la República Dominicana, Mayra Morda, subdirectora general de Infotep, Florencia Suau, representante del Grupo Empleador, Francisca Jiménez, vice-presidente de la RCT por el Grupo Trabajador y vice-presidenta de la Confederación Sindical de las Américas, CSA, y Claudia Cornets, directora regional de la OIT para América Latina y Caribe. Muchas gracias y saludos a todos. Está culminando la 46ª reunión de la Comisión Técnica de OIT Sinterfort. Hemos vivido tan intensamente esos tres días que tengo la sensación que el tiempo ha volado y me siento sorprendida de estar en la ceremonia de clausura. En primer lugar, es tan merecido reconocer y agradecer la generosidad y el profesionalismo de Infotep. Bajo el fuerte liderazgo del profesor Rafael Santos, director general, y la subdirectora general Mayra Morla, la Junta Directiva de Infotep y su gran equipo que está presente acá. Y gracias al Ministerio de Trabajo de la República Dominicana, dirigido por el ministro Luis Miguel de Campos y viceministro Magilor Arestí, su equipo presente también, que han trabajado arduamente en los dos últimos años en la preparación y realización de esta reunión de la Comisión Técnica. Estoy segura que hablo en nombre de todos y todos los presentes al expresarles nuestro agradecimiento para presidernos en un lugar paradisíaco como Punta Cana y contar con la gran hospitalidad dominicana que han dado el marco ideal para generar intercambios, nuevos acuerdos y sobre todo para celebrar el 60 aniversario de OIT Center for. Agradezco también la presencia activa, participación de representantes de las instituciones de formación profesional, miembros de la OIT Center for, esta comunidad tan valorada y vital de los representantes tripartitos. En la ceremonia inaugural, he expresado el deseo que la 46RCT pudiera ser un espacio propicio para renovar nuestro compromiso colectivo como comunidad. Yo siento que mi deseo se ha cumplido. Por eso estoy orgullosa y como vida por lo logrado. Esta gran variedad siempre puede contar con el liderazgo y coordinación del equipo de OIT Center for. Cuando Center for comenzó su trayectoria hace 60 años, el panorama de la formación profesional en América Latina era muy diferente al que conocemos hoy. Pero a lo largo de esas décadas hemos sido testigos de un crecimiento significativo y de importantes avances en la educación y la formación técnica y profesional en nuestra región. Y es gracias a personas comprometidas como ustedes, representantes de las instituciones de formación profesional, de gobiernos y de organizaciones de empleadores y trabajadores que hemos llegado hasta aquí. Por ello, celebramos nuestro pasado y nuestros logros, pero sobre todo miramos hacia el futuro y hacia los desafíos cruciales que van a definir el camino de la formación profesional en los próximos años. Tres conferencias, cuatro paneles y ocho conversatorios permitieron abordar las implicancias de las grandes transiciones de nuestro tiempo en términos tecnológicos, ambientales y demográficos. Sus resultados nos comprometen a continuar apoyando a todas las instituciones de nuestra red y los mandantes tripartitos para enfrentar estos desafíos de manera efectiva. Vamos a seguir trabajando juntos para desarrollar programas de formación innovadores, fomentar la colaboración regional y garantizar que nuestros sistemas de formación sean inclusivos y equitativos. Al mirar hacia el futuro, debemos recordar que el éxito de nuestras instituciones de formación profesional no solo se mide en términos de números y estatísticas, sino en la transformación de las vidas de las personas y en el impacto positivo que generamos en nuestras comunidades y sociedades. Para ello, sabemos que la cooperación entre países e instituciones y el trabajo en red son la clave para nuestro éxito. Al unirnos y colaborar, podemos forjar un futuro en el que la educación técnica y profesional en América Latina serían un motor de desarrollo sostenible y de igualdad de oportunidades. Gracias, muchas gracias, por su compromiso y por ser parte de esta red de colaboración y aprendizaje en constante crecimiento. Y finalmente, yo quería compartirles una información que muchos ya saben, pero es importante compartir con todas y todos. Estoy llegando al fin de mi carrera en la OIT y voy a jubilarme al final de este año. Ha sido un gran honor de servir como directora de OIT Center for en estos últimos tres años y trabajar con los colegas del equipo de OIT Center for. Gracias. Estoy muy agradecida por eso todo, su presencia, muy agradecida con el equipo de OIT Center for, que me ha recibido tan calurosamente y cariñosamente. Con cada colega hemos construido una relación basada en el respeto y el efecto mutuo. Tengo una gran admiración para cada colega del equipo acá en Punta Cana y otros colegas que están nos apoyando desde Montevideo. Y su trabajo como equipo, como ustedes saben, Uruguay es un gran país de fútbol. Entonces, ellos entienden cómo trabajar como equipo siempre al éxito. Y con gran compromiso a la innovación y el trabajo al servicio de su red de instituciones de OIT Center for. En este tiempo, hemos trabajado juntos en este sendero de la transformación de Center for. En la implementación del plan estratégico, con nuevas formas de trabajar e interactuar con ustedes, siempre teniendo en primer lugar la innovación en la formación profesional para impactar directamente en la vida de las personas en la región. La comunidad de OIT Center for es un orgullo y una referencia internacional. Y cada vez más fuerte, ha sido un honor para mí conocer a cada uno y una de ustedes y sus instituciones que hacen realidad el potencial transformador de la formación profesional. Y no puedo imaginar mejor manera de finalizar mi carrera profesional en la OIT Center for que haber compartido estos días con ustedes de la red de instituciones en este entorno maravilloso, gracias a Infotep y al Ministerio de Trabajo de la República Dominicana, en el marco del hito de la conmemoración de los 60 años de OIT Center for. Estoy segura que estoy cerrando mi carrera con un broche de oro junto al equipo, el gran equipo de OIT Center for. Muchísimas gracias por todo. Vamos ahora, la verdad es que no me encuentro palabras más que pasar de inmediato porque creo que su equipo, han salido algunas lágrimas y creo que hasta a mí me han salido algunas, y es el poco el trabajo que he hecho directamente con ustedes. Y uno comprende ese sentimiento que siente el equipo ahora mismo. Vamos a pasar ahora de inmediato a la señora Claudia Conjures, que es la directora regional adjunta de la Oficina de la OIT para América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Gracias. Y también a los ministros que se quedan también en la sala, estimada Doris Zapata, ministra de Panamá, el señor Joseph Hamilton, ministro de Guyana, y señora Verónica Tejeda, la ministra de Bolivia. Y a todos ustedes, estimadas y estimados participantes, es realmente un honor para mí de compartir unas palabras de cierre, de lo que yo pienso realmente fue una reunión vigorizante, fascinante, relevante y muy bien organizada, con más de 140 representantes de 45 instituciones provenientes de 25 países, así como gobiernos, organizaciones de empleadores y de trabajadores. Estos días de trabajo han permitido cumplir con tres objetivos que son inherentes a estas reuniones y uno que es especial de esta ocasión. La sesión del Comité de Programa y Presupuesto y el primer bloque del día del 4 de octubre han sido instancias de rendición de cuentas y de consulta con las instituciones de la red y los mandantes tripartitos. Las conferencias, como lo han mencionado otras, las conferencias, paneles, conversatorios, han sido un espacio de intercambio de conocimiento y experiencias sobre los desafíos clave que plantean las transiciones de nuestra religión y cómo someterles desde las políticas de formación profesional. Tanto las actividades temáticas como las sociales, a las cuales se suman los encuentros bi y multilaterales, han sido oportunidades plenamente aprovechadas para estrechar lazos de cooperación y acordar nuevas iniciativas colaborativas. Y el objetivo especial, claramente, ha sido la celebración de 60 años de la creación del centro y una celebración que fue realizada por la presencia del presidente de la República Dominicana, la primera presencia de un director general de la UIT en esta instancia en la región y los más altos referentes de los constituyentes tripartitos. La formación profesional y, en general, las políticas orientadas al desarrollo de las capacidades son un campo fértil para el diálogo social. De hecho, el diálogo social ha de considerarse como una condición necesaria para políticas de formación profesional que contribuyan efectivamente al desarrollo productivo, la justicia social y el trabajo decente. Tanto las instituciones de formación presentes como los representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores han coincido en resaltar el valor de la cooperación y, en ello, el papel que Sinterfort ha cumplido, cumple y cumplirá en el futuro. La cooperación se basa en el compromiso. Y en esta reunión realmente lo hemos visto como un ejemplo otra vez que la cooperación y el compromiso van de la mano. Todas las instituciones y organizaciones aquí presentes han invertido recursos para estar aquí y compartir sus experiencias. Y este mismo compromiso augura para más y muchas más reuniones en el futuro. Y es que realmente sostiene día a día a esta gran comunidad, como lo ha dicho muy bien Anne y nuestros otros colegas aquí en la mesa, que realmente es importante. Sinterfort es un éxito porque tenemos un compromiso, tenemos una visión compartida, tenemos una pasión compartida, una que se base en la comprensión de que una formación profesional buena y relevante es la base para el empodreamiento de las personas, para hacer posible tener un trabajo decente, tener un futuro y tener prosperidad. Es un ingrediente clave para el desarrollo de las personas, las economías y los países. Compartimos esta visión y entendemos que juntos podemos hacerle realidad compartiendo conocimientos, herramientas, metodologías, prácticas, siendo la red que somos. Hoy celebramos 60 años y sin duda profundizaremos, desarrollaremos y ampliaremos nuestro trabajo. Yo quiero agradecer a todas las instituciones por su compromiso, por cómo ayudan a construir este éxito que es Sinterfort. Necesitamos continuar con eso para que podamos cumplir las altas expectativas que tenemos puestas. Quiero también agradecer a Infotep y al gobierno de la República Dominicana por una maravillosa recepción. Ha superado ampliamente cualquier expectativa posible. Pienso que todos están de acuerdo. Su organización ha sido impecable y nos han dado el placer de experimentar sus playas, al menos verlas, su comida, su música y su baile y su maravillosa hospitalidad y amabilidad. Agradecimiento especial a la persona del profesor Rafael Santos Badia y a todo el gran equipo de Infotep. También quiero agradecer al equipo de Sinterfort por el trabajo maravilloso y profesional que realizan, como lo ha dicho muy bien Anne, no solo durante esta conferencia, sino durante todo el año. Sois todos grandes profesionales quienes trabajan con pasión y con compromiso y sin esto nunca podríamos ser lo que somos. Y finalmente quiero decir unas palabras después de la anuncia de Anne, quiero decir unas palabras especiales de agradecimiento a nuestra directora Anne Postuma, que nos, como lo ha dicho, o como lo ha compartido, que nos dejará al fin del año, su trabajo y compromiso ha sido realmente ejemplar. Su estilo delicado y amable siempre ha permitido identificar oportunidades y afrontar con éxito cualquier desafío que se presente. Yo sé que el equipo ha podido trabajar tan bien y tan duro porque se sintieron apoyados por ti. y un equipo es nada sin sus miembros, pero solo puede funcionar bien con un buen líder. Lo has hecho maravillosamente, que este encuentro sea un testimonio de tu arduo trabajo. Y sé que seguirás teniendo muy lindas, nuevas experiencias después de tu capítulo Sinterfort y tu larga carrera en la OIT, pero te extrañaremos. Muchas gracias a todos y todas y que pasen una muy buena fiesta. Gracias. Hay informaciones importantes que compartir con todos ustedes. Así que voy a dar paso nuevamente a que Doña Anne Carlin Postuma pueda conversar sobre algunos aspectos de esta reunión. Bueno, en primer lugar, tenemos un obsequio de agradecimiento. Gracias. A Infotep, para agradecerles, un gesto de agradecimiento por esta maravillosa reunión de la Comisión Técnica. Gracias. 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 Señores, los invitamos a que puedan alguna vez visitar Infotep para que vean que estará en un lugar especial. Así que muchísimas gracias a la Dirección General de Sinterfort y especialmente a Anne Postuma. Gracias en nombre de nuestro director y de todo el equipo. Ahora también yo quería hacer un anuncio muy especial y muy esperado por todas y todos. Hemos recibido una propuesta para la realización de la 47 reunión de la Comisión Técnica. Así que será. Vamos ver. Por favor, un video. ¡Gracias! 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 Así es, con gran gusto, invito a subir al escenario a Fidel Bennett, representante del Ministerio del Trabajo de Chile. Y a Romanina Morales, directora nacional de CENSE de Chile. Romanina. ¡Gracias! Sí, por favor. Romanina. Emocionante. Bueno, sé que con bastantes de ustedes hemos conversado, hemos compartido algún trago, alguna comida, algún baile. Pero, bueno, como decía Ann, mi nombre es Fidel Bennett, soy el representante del Ministerio del Trabajo de Chile en esta 46 reunión de la Comisión Técnica de Sinterfor. Y lo único que puedo decir en este momento es que estoy completamente agradecido en nombre de la Ministra Jara. Les transmito el mayor de los agradecimientos por la organización, tanto a Infotep como a Sinterfor. Esperamos nosotros ser tan buenos anfitriones como ustedes. Creemos que si somos la mitad de los buenos anfitriones y amables y cariñosos que ustedes fueron, seremos muy buenos. El listado de desafíos que nos queda es muy grande. Vimos y compartimos aprendizaje y desafíos en torno a la inclusión laboral, a la transición justa, al diálogo social, al tripartismo. Y cuenten con Chile, cuenten con el Ministerio del Trabajo, cuenten con Chile Valora, con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, como partners, como socios, en todos estos desafíos para enfrentarlos como región. Yo, por mi parte, me voy agradecido y les transmito el más cariñoso de los saludos de parte de nuestras autoridades en Chile. Tal como dice Fidel, para nosotros va a ser un gran desafío de estar a la altura en esta reunión de la Comisión Técnica número 47. La última vez que Chile fue sede fue en el año 1997. Por lo tanto, han transcurrido muchos años, ha transcurrido el desarrollo económico y también se han puesto nuevos temas en el tapete. Descarbonización, una transición socioecológica justa, las energías verdes, transformaciones digitales y también el mundo saliendo de una pandemia. Y de ahí que tenemos grandes desafíos para el mundo laboral, para un trabajo decente, para el diálogo tripartito y sin duda que exista siempre el diálogo social entre los trabajadores, trabajadoras, empleadores, empleadoras y por supuesto el Estado. Esa sinergia es fundamental incluyendo también a la sociedad civil. Por lo tanto, yo me quedo acá porque tenemos otra sorpresa más. Muchas gracias. Gracias a Chile, al Ministerio del Trabajo, a CENSE, Chile Valora también. Y me parece que tenemos un saludo muy especial, ¿no? ¿Qué puede pasar? Como Ministra del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de Chile, encabezado por el Presidente Gabriel Boric, quiero agradecer la confianza depositada en nosotros para organizar la 47ª Reunión Técnica de OIT Sinterfor. Decirles que sin duda para nosotros es motivo de mucho orgullo poder seguir fortaleciendo nuestro vínculo con OIT y Sinterfor toda vez que vamos en el mismo camino del trabajo decente. Y sabemos que el empleo formal y de calidad es un requisito esencial para la dignidad de las personas. Los esperamos en Chile el 2025 con los brazos abiertos. Así agradecemos muchas de las palabras de la Ministra de Trabajo y Previsión Social de Chile. Con esto está cerrada la 46ª Reunión de Comisión Técnica con mucho agradecimiento a la República Dominicana y con la gran visión de encontrarnos en 2025 en Chile. Gracias. Gracias. una foto principal. Señores, para la República Dominicana y para el Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional, ha sido un verdadero honor haberlos recibido. Esperando, como ya les decíamos antes, que esta maravillosa tierra se convierta en su segundo hogar y nos den el privilegio de una nueva visita para recorrer otros hermosos lugares de los que no conocen de Quisqueya la Bella y sumergirse nuevamente en nuestra cultura. les recuerdo vamos a hacer algo vamos a hacer esta foto pero luego vamos a pedirles que bajen para hacer una foto desde arriba y hacia abajo y salgan todos los delegados que están aquí presentes. Hacemos una foto en el escenario pero no se me muevan porque queremos hacer una foto con los delegados. Sé que algunos tienen unos compromisos pero solo les pido un momentito para poder hacer esta foto en este momento debemos compartirlo. Por favor bajar ponerse frente a los delegados mirando hacia el escenario el equipo de audiovisual se va a colocar encima del escenario y vamos a tomar la foto. y mientras organizamos la foto y vemos que todo el mundo salga en ella todos quienes están aquí presentes en este salón salgan en la foto les recordamos les recordamos que esta noche tenemos nuestra actividad tipo 8 8.30 de la noche vamos a estarles esperando les reconfirmo que nuestra fiesta blanca estará siendo realizada en la piscina Saks Pool ubicada entre las habitaciones y los edificios de habitaciones 4B y 2B preferiblemente de blanco pero no tienen necesariamente que llegar de blanco podemos convertirlo en una fiesta de colores así que vayan como se sientan vayan como se sientan cómodos a las 8 estamos convocando para las 8 de la noche 8 8.30 les esperamos en ese espacio ¡Gracias!